¿Te sorprendió la decisión de Ulises Bueno de dejar los escenarios por tiempo indefinido? Fue cronista, ¿eh? No, no porque me parece que está teniendo una carrera así como muy terrible, de muchos shows y además, ¿viste? Cada show de Ulises es un desgaste físico, entrega todo. Cuando uno dice, da la vida, da la vida, es increíble. Es un chico muy inteligente que ya pasó por muchas situaciones sin ser él el protagonista. Creo que aprendió mucho, aprendió mucho. La vida te deja muchas experiencias, más cuando se trata de un hermano. Y si está frenando es por algo. ¿Crees que pensó también en el triste final de su hermano para tomar esta decisión? Y él sufrió mucho, como todos los que estábamos muy cerca, pero el hermano, imaginate, ni contar la madre. Pero Ulises sufrió mucho porque era el malcriado de Rodrigo. Era el bebé. Cuando vos sabías con él, él debía tener seis años. Cuando vos sabías con Rodrigo. Lo llevábamos a la plaza, lo llevábamos al shopping, que pensaban que era nuestro hijo. Era muy gracioso. Y Ulises siempre fue muy amoroso, muy amoroso. Siempre tuvo actitudes increíbles. Vivió todo. El comienzo de su hermano, la lucha de su hermano, al micro, se subía al micro con su mamá. La remó casi a la par, porque no lo dejaban solo nunca, Ulises. Y después vivió semejante éxito. Y después la peleó mucho. La peleó mucho. Es muy sensible. Yo le tengo un cariño muy grande a Ulises, porque sé que todo lo hizo solito. Pero decís que él no quiere sufrir lo mismo que sufrió a su hermano. Yo creo que quiere evitar cualquier tipo de semejanza, cualquier tipo de situación que lo lleve a recordar momentos. O a lo mejor está pasando íntimamente momentos que Rodrigo tenía y que no salían a la luz. ¿Que vos conocías? Totalmente. A lo mejor le están pasando esas cosas. Y como él lo vivió también, debe decir, no quiero seguir por este camino. A vos en algún momento Rodrigo te comentó, quiero dejar los escenarios, quiero armar una familia, quiero tener hijos. Él tenía todo medio como armadito, medio como estipulado en su mente, en su cabeza. ¿Cómo era? A los 30, sí, a los 30 él se había como puesto en carar una familia, a los 30 años. Tenía todo muy armado y un día, bueno, sí, él también sabía, por lo que me había comentado, que tenía una corta vida. Que no iba a vivir mucho más de lo que estaba pasando en ese momento y eso me dejó a mí muy sorprendida.